Luego de que una revista publicara que presuntamente Gabriel Soto contagió del virus del papiloma humano Geraldine Bazán, el actor se defendió y explotó contra la difamación. En su cuenta de Instagram, el actor escribió, basta de calumnias y mentiras, Gabriel Soto señaló que difmaciones sobre temas tan delicados tienen consecuencias. Exijo respeto hacia mi persona, pero, sobre todo, hacia mis hijas y a la madre de mis hijas, dijo el actor. Aseguró que más allá del divorcio, tiene vínculos familiares y siempre defenderá a todo costa la honorabilidad de los suyos. Presuntamente, según Televisión Notas, un familiar habría confesado las infidelidades del actor, y supuestamente habría contagiado del virus del papiloma humano. Geraldine Bazán no ha salido a descartar o confirmar la versión que se difundió sobre el presunto contagio del virus. Contenido relacionado, Gabriel Soto contagió infección a Geraldine Bazán, advierte en Airena Baeva sigue leyendo, más video. Gemelas recién nacidas fueron lanzadas desde un auto más cucarachas, gusanos y ratones aparecen en negocios de comida más a partir de hoy habrá una nueva ruta de transporte. Más encuentran a hombre ejecutado en brisas del campestre más cuadra, desde León para Las Vegas. Más denuncian fraude en venta de concesiones de taxis. ¡Suscríbete al canal!